Hola, hola, hola a todos. Acá venimos con un nuevo videito. Ahora venimos con algo nuevo, con algo diferente de lo que se trataba el canal al principio, pero por cuestiones. Por menores, por ahí, pues no pudimos seguir con esas obras, con esas cosas bonitas, por lo cual este canal se hizo. Así que ahora volvemos a renacer de nuevo, volvemos a empezar de nuevo, a traer bendiciones, a traer amor, a traer sonrisas. Y gracias, le quiero dar gracias a cada uno de ustedes, a todos los que aportan, a todos los que son miembros de este canal, a todos los que dan un super chat, sea lo que sea, un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que sea de tu voluntad. Ha sido parte de esta bendición, de esta sonrisa, que traemos ahora acá, con Clary, con Natalie, con el grupo acá. Todos unidos somos más. Así que gracias a Clary, a Natalie, a todos ustedes se ha hecho posible esta bendición. Así que le trajimos sonrisas a estos chicos. Ahorita van a ver el video, es algo muy lindo, muy emocionante, que a mí me causa mucha, mucha alegría, mucho, ¿cómo les diré?, mucha emoción al ver esas sonrisas, al ver esas risas. No se imaginan qué emoción, qué hermosura se siente ser parte de esa sonrisa. Y ustedes son parte de esa sonrisa. A todas esas personas que dicen, pero yo no he dado super chat, yo no soy miembro de tu canal, yo no puedo ser miembro de tu canal. No importa. Con el like que tú me dejas, con compartir los videos, con ver los anuncios, tú estás aportando un granito de arena a estas especiales ayudas que estamos haciendo chicos, con estas bendiciones. Tú eres parte de esa bendición, ya sea que dejaste un like, ya sea que compartiste, ya sea que regalaste un super chat, ya sea que eres miembro del canal, tú eres parte de estas bendiciones. Y primeramente le vengo a dar gracias a Dios por ponerme a tanta gente hermosa en el camino, gente que me apoya. Y también le vengo a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por ser parte de esta bendición, de esta sonrisa que no se imaginan, es una emoción tan bonita. Se va a hacer en dos partes. Esta sería la primer parte, así que suscríbanse, comenten, regálenme un like para que podamos seguir bendiciendo a más familias, a más niños, a más lindos, preciosos angelitos para poder seguir bendiciendo a muchas familias. Así que comenta, suscríbete, comparte y regálame un me gusta a este lindo video. Y gracias a todas las personas hermosas que son parte de esta bendición, que son parte de esta alegría, de este gesto de amor. Y primeramente, gracias a Dios. Porque Dios es el que hace todo posible. Dios hace posible todo, todo en la vida. Poner gente tan maravillosa en mi camino, tan maravillosa en mi canal, que son parte de esta emoción, de esta sonrisa. Ahorita se van a fijar ustedes y van a ver la emoción y la sonrisa de estos chicos. Así que gracias a todas y ¡corre video! Hola, 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 hola. Por aquí andamos Nathalie y yo. Vamos a una misión que nos envía nuestra amiga Gloria Shader. Vamos a llamar a unos niños que son mis vecinos. Ellos siempre están aquí con nosotros. Son nuestros vecinos, son cuatro hermanitos y dos primitos. Ellos son cuatro hermanos y dos hermanos. O sea, son primos. Primos y hermanos, ¿verdad? Saluda, Nathalie. Hola, saludos a todos. Bienvenidos al canal de Gloria Shader. Hoy estamos en una misión de nuestra amiga Gloria Shader. Vamos a hacerle una sorpresa, una ayuda a unos vecinos que tenemos acá. Que como dijo mi mamá, como lo mencionó, son primitos y también hermanos. Sí, así que gracias a nuestra amiga Gloria Shader por bendecir a estos niños con esas chancletitas que pues aquí sí que está el piso bien caliente. Mira, es bien caliente y muchas gracias mi bella Gloria y el Padre Número por esta bendición. Así que espero que les guste el video y aquí les mostramos a los niños. Por favor, dejen su like, disfruten el video y compartan. Gracias a todos los que se hacen miembro. Aquí esta es una muestra de lo que se hace con las membresía, los super chat y todo lo que usted dona en este canal de mi bella Gloria Shader. Hola amigos de YouTube, amigos de Gloria Shader. Bienvenidos a este canal. El día de hoy estamos aquí con... André, Roger, Génesis, Génesis, Ilía, André y Romery. El día de hoy vamos a estar haciendo una misión que nos propuso nuestra Gloria Shader y vamos a estar midiendo... Y nuestro compadre Elmer. Ajá, y le vamos a estar midiendo aquí los piecitos de cada uno de estos niños para comprarle chancletas. Así que... Así es, vamos a estar tomándole la medida del pie de cada niño porque vamos a ir a una misión que nos ha enviado nuestra amiga del canal de Gloria Shader, nuestra Gloria Shader y mi compadre Elmer. Así que gracias a mi Gloria Shader, digan hola Gloria Shader. Hola Gloria Shader. Eso. Vamos a tomar la medida entonces. Ahora pon ahí en el centro Anthony. Anthony. Vamos para el siguiente. Dale, que se está limpiando el pie. Eso. Dale. Dale. Elías. El pie de Elías. Natalia, está quebrado. Sí. Está quebrado. Está quebrado otra vez, está quebrado el pie. Aquí le pones. Salió quebrado el pie. Roger. Esa es la talla de Roger. Ponlo más arriba. Ah, ya se cagó la hoja. No queda bien. Genes, sí. No estás escondiendo. Ahí está, ya no está quebrado. Ahí está, Genes. Genes, ¿cómo salen los dedos? Genes. ¿Cómo salieron los dedos? No te le han visto la hoja. Mira, un tapado. ¿No está aquí? No. Está crevado. Está crevado. Se quebró. ¿Ves aquí? Coco. Rosmeña. Ahí está. Aquí está la corte. Este es el que dice que el pie sale quebrado. Listo. A ver si tu pie salió quebrado. ¿Salió quebrado? Sí. Sí. Andrés. Únelo ahí para que él quede tranquilo. Andrés. Listo. Vamos con los niños. Ya de haberle medido los pies. Enséñalo. Aquí están cada uno de los seis. Tenemos el de Roger, el de Genesi, el de Alejandro, el de Andrés, el de Atoni y Coco. Rosmeña. Entonces nos vemos cuando estamos comprando y cuando vamos a entregar la chacleta a los niños. Gracias a, esto es cortesía de Gloria Chanel y el compadre. Diga, gracias Gloria Chanel y el compadre. Diga, gracias Gloria Chanel y el compadre. Diga, gracias Gloria Chanel y el compadre. Gracias.